El puente de Londres se va a caer Refuérzalo con mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Refuérzalo con mucho hierro, mi bella dama Barras de hierro se doblarán, se doblarán, se doblarán Barras de hierro se doblarán, mi bella dama Repáralo con alfileres, con alfileres, con alfileres Repáralo con alfileres, mi bella dama Los alfileres se oxidan, se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan, mi bella dama El puente de Londres se va a caer, se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer, mi bella dama El puente de Londres se va a caer, mi bella dama